No, no, no Mi corazón se enloquece Solo cuando No te rindas Cuando el sueño quedara en no ¿Por qué deberías hacer con ello? Decir que fue por una traición es tan solo una excusa Intensos besos de pasión En este punto de la historia Sonríe adelante al futuro Vamos ya En este punto de la historia Sonríe adelante Al futuro vamos ya Tienes que aceptarlas son solo opiniones Y al futuro avanzar De los comillos de la realidad Lantos que muestran la flor y dolor Si solo feliz pudiera yo ser con solo ponerme la fila Lo haría temprano Yo seré la única que se lo tome a la ligera mi vida De Si un sexy cast pudiera yo ser Quisiera toda la noche Jugar a vivir sin parar Si de verdad yo lo intento lo puedo lograr Ay Oh 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 Ay Rai podría Cuando me vuelva a enamorar después No será de alguien que tenga tu nombre No será de alguien que tenga tu nombre Cuando me vuelva a enamorar después No será de alguien que tenga tu nombre No será de alguien que tenga tu nombre En el miedo No son Pobes No Las reglas no puedo re Mi corazón hoy está gritándote Hey hey Todos chicos y chicas ¿La están pasando bien esta noche? Hey ¿Saben qué? Esta canción se acaba en 58 segundos No 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 estén tristes Hoy hay que disfrutar Disfrutar Todos juntos esta noche A bailar No van a Este corazón que busca por tu amor ¿Por qué será que nunca estás aquí? Estás aquí ¿Cuándo vamos a confesarlo? Este corazón que busca por tu amor Es mejor si somos dos Podremos entendernos Este corazón que busca por tu amor Pero desde mi corazón No 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 Mi corazón se enloquece Solo cuándo es Este corazón que busca por tu amor